Propongo a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el muro de honor del recinto parlamentario de la Honorable Cámara de Diputados, el nombre Constituyentes de Apatzingán. Aprobado en lo general y en lo particular por 381 votos, el proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda Constituyentes de Apatzingán. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Exponde hacer realidad la visión de Morelos y los Constituyentes de Apatzingán, hacer tangible la felicidad del pueblo, consistente en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Emulemos pues el espíritu del primer Congreso mexicano. Traigamos a nuestros días el vigor de aquellos Constituyentes de Apatzingán. ¡Honremos su lucha! 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 ¡Honremos su lucha!